Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado de mi amor Que te quieren alcanzar Y me has dicho que mi amor No llega No sé Si tú no sientes nada No sé Si es que tú no me amas Quizás Si el tiempo pasará Tal vez De mí te enamorarás Y solo Camino Sabiendo que Te he perdido No intento Yo te busco Te busco No entiendo No es justo Y te amo solo Y te amo solo Y te quiero solo Y te quiero solo Y te extraño solo Y te extraño solo Enamorado solo Y te amo solo Quítale, mambo ahí ¡Sí! ¡Sí! Temblando el barco Y aquí se baila las peras Y aquí se goza como quieras Y aquí se baila las peras Y aquí se goza como quieras Y aquí se baila las peras 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 Esta canción, esta canción se dedicamos Para nuestro amigo que lo llevamos a nuestros corazones Esta canción dedicada para Walter Quizás así de manera, ahí va Otra vez has jugado conmigo Ay, otra vez me has causado un dolor No sirvió haberte perdonado Si a mi amor no le diste valor Qué mal has pagado el amor que te he dado Si al final de nada sirvió Has desorteado mi orgullo, no tienes perdón Se terminó, no volverás a destrozar tu corazón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado No volverás nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado No volverás nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Voy a olvidarte lo juro, tú nunca más Nunca más ¡Eso!